Hola, deseo que estés muy bien. Sinto más de que ya estás en ascensión a la quinta dimensión en este 2021. La quinta dimensión no se trata de ir a otro lugar o a otro planeta o universo paralelo. La quinta dimensión es la realidad que creamos en una frecuencia superior. Es vibrar a una frecuencia mucho más alta, más positiva, que nos aligera, nos pone en resonancia con frecuencias divinas. De hecho, la energía de la Tierra está cambiando, está en pleno proceso de transformación. Así que es momento de ir al ritmo para evolucionar junto con el planeta, nuestra amada Gaia. Los síntomas de que ya estás ascendiendo a la quinta dimensión son los siguientes. Todo se te viene a la memoria, a la mente. Tus experiencias pasadas, tus recuerdos, tus heridas del pasado se te manifiestan. Todo está a flor de piel. Es así que entiendes que se te presentan para que las sanes, para que las depures. Es como si todo nuestro sistema funcionara como un sistema operativo de computación en donde tienes que desfragmentar. Ir al corazón del sistema operativo en sí para limpiar archivos y cosas obsoletas que no dejan trabajar al sistema adecuadamente. Lo hacen lento, con desajustes, con fallas. Con nosotros pasa algo muy similar, solo que en nuestro caso se manifiesta como la conciencia. Estamos en conciencia de todo lo que tenemos que solucionar, que sanar, que depurar, que transformar. Es cuando pedimos perdón a quien tengamos que pedir perdón. Cuando dejamos ir, cuando rescatamos y sanamos a nuestro niño interior. Cuando nos proponemos a trabajar en nuestra espiritualidad y crecimiento interior. Allí estamos en conciencia y, por lo tanto, estamos haciendo una actualización a nuestro sistema. Lo estamos depurando, lo estamos mejorando, limpiando y protegiendo contra nuevas amenazas. El siguiente síntoma es, sin duda, nuestra sensibilidad. Nos hacemos más sensibles a la energía y a la vibración de los demás. Es cuando nos damos cuenta que nuestra energía es uno de nuestros más preciados valores. Así que comienzas a tener mucho cuidado en dónde y en qué concentras tu energía. Como siempre, te dejo los videos relacionados a este tema en descripción, al final y en la sección de comentarios. Bien, pues mientras más vas transmutando y ascendiendo a la frecuencia superior, tus relaciones también van cambiando. Unas se terminan y formas otras nuevas basadas en una conexión de alma a alma. Sientes una libertad interior porque eres auténtica, auténtico. Eres tú sin ninguna clase de máscaras. No te interesan los estereotipos ni las limitaciones sociales impuestas. Te has despojado de los prejuicios, tienes mente abierta, tu empatía se ha desarrollado tremendamente. Te relacionas con los demás no en base a su apariencia física, a su edad biológica, o su condición social o económica, sus preferencias sexuales, su raza. Es decir, te acercas a alguien porque su alma se conecta con la tuya. Lo demás ya no tiene importancia. Eso te lleva a experimentar lo que es sentir amor incondicional, lo que es sentir lo que en verdad es la unidad, el ser uno con todo lo que está. Este síntoma te hace estar en control de tu ego y de los apegos y limitaciones de esta dimensión material. Esto te hace presentar un síntoma que son otros quienes lo notan antes que tú. Lo que pasa es que en tanto tu vibración se eleva, tu vibración se depura, emites una especie de luz, emites una sensación de bienestar en los demás. La gente comienza a notar que tu presencia se siente muy bien. Así que comienzan a buscarte, ya sea para obtener consuelo, consejo. Y esto no es exclusivo de los humanos. También se presenta con otras especies que se comienzan a acercar a ti porque tu vibración ya es tan elevada que no sienten miedo de tu presencia. Comienzas a notar otro síntoma que es el despertar de tu poder interior. Al comenzar a sentirte uno, una con todo lo que está, que sientes esa maravillosa fusión dentro de ti y experimentas un estado de gratitud permanente, notas que tienes el poder de transformar tu realidad, tu mundo, de manifestar cosas en tu vida. Comienzas a entender muchos procesos de la vida que antes te conflictuaban o te daban miedo, como el proceso de la vida y la muerte, como es la impermanencia de las cosas y otras leyes universales. Sabes que todo funciona en tanto exista equilibrio, así que haces de tu propio equilibrio una prioridad. Te has asumido ya como un ser multidimensional, teniendo una experiencia humana. Estás completamente consciente del poder que tienen tus palabras, tus pensamientos, tus acciones. Vibrar a la quinta dimensión te hace fluir y actuar con la sabiduría de los elementos, de los animales, de la naturaleza. Vuelves a tu sabiduría primaria, ancestral y aceptas tu lugar en el universo. Te aceptas completamente. Otro síntoma es que te pones en el presente y disfrutas de tu viaje. Tan solo el hecho de que me estés escuchando y que te haya interesado ver este video, es porque ya estás en el proceso de un despertar, si no es que ya, en el proceso de una ascensión a otra dimensión. Como te lo anticipé, la era de acuario ya está aquí, invitándonos a hacer ese cambio, ese salto cuántico para alinearnos con vibraciones más positivas, para percibir frecuencias más elevadas como la quinta dimensión, en donde todo es posible desde el amor y la conciencia plena. Dime si te identificas con estos síntomas, si ya estás en proceso, que por cierto, no se mide en tiempo ni en velocidad. Ahora, mucha gente quiere todo deprisa. Su nivel de atención es de máximo cinco minutos. Hay que invertirle más tiempo a lo que sea en beneficio de nuestro crecimiento para lograr cosas verdaderamente positivas, lograr un cambio verdadero y, sobre todo, duradero. Al respecto, hay un proverbio alemán muy sabio. ¿Qué sentido tiene correr cuando estamos en la carrera equivocada? Que tengas un maravilloso día. ¡Hasta la próxima!